Gledis Ibarra llega a Madrid, el 10 de mayo al Teatro Amaya, con el monólogo, La Monstrua. La crítica catalogan a la actriz y la obra con un rotundo éxito en las artes escénicas. Una historia sorprendente que toca la fibra, que desborda intensidad y profundiza en los sentimientos y emociones, con un toque de humor negro. Únicas dos funciones, venta de entradas en Teatro Amaya.com y en los centros del corte inglés.